¡Hola gente! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aparecimos con otro video Después de mucho tiempo ¡Volvimos! ¡Así que! ¡Qué calor, hermano! ¡Qué calor, hermano! Sí, pero ya nos vamos a ir a refrescar La verdad, eso era parte del video Y saben que asusté a un muchacho Que estaba por ahí cuando yo grité Pero es parte de también Lo siento muchachos, si ves este video Hoy los trajimos a un lugar bien refrescante Que nos trajeron También a nosotras Ya les vamos a presentar A nuestros invitados Ahí va mi tío No, es que hay que decir lo que es Nosotras nos mentimos Por relación sanguínea sos tío Sí Tío Por preferencia Ajá, ahí él prefiere que le digamos primo Porque él es menor que yo Bueno, entonces ahí vamos a ir a ver ahorita A presentar ¡Uy! Porque la verdad está lleno este lugar Pensamos que iba a estar solo Cuando entramos No había nadie No, no veíamos carro No veíamos nada Pero Y les vamos a enseñar por donde entramos Pero después Y les vamos a contar Pero ajá, aquí se está lleno Pensamos que iba a estar solo Sí Y más que ya van a cerrar casi Pero lo importante es que venimos Sí Que conocimos un nuevo lugar Que estamos conociendo un nuevo lugar Que nos trajo aquí, miren Vamos a hacer la presentación oficial De la tía Porque la otra tía ya se fue a meter a la piscina Sí Así que a ella ya la vamos a ir a presentar Aquí les presentamos a nuestra tía A nuestra tía A ella nos han venido a visitar Nuestros tíos Nuestros tíos Tíos primos Desde muy, muy lejano Un reino muy, muy lejano Cuentenles ahí a nuestros suscriptores Desde donde nos visitan Desde Washington, D.C. Estados Unidos Y no me trajiste la Casa Blanca por casualidad No En una maleta Internacionalmente, miren, ves Sí Y ellos nos han traído Así que conozcamos este bar Porque ellos ya conocían aquí Nosotros no Sí En El Salvador Sí Qué pena Como siempre les decimos Que nosotras somos turistas En nuestra tierra Y siempre los que vienen de visita Nos traen a conocer nuevos lugares Así que Gracias Visítennos Visítennos más seguido Gracias por el apoyo a este canal El mejor de todos Los youtubers Así que ya saben Suscríbanse Si están viendo este video Que les apareció de casualidad Campo no ha pagado Ella es la otra tía Nuestra tía Pría prima Pero también prefiere que le digamos Prima Porque es menor Porque es mucho, mucho menor Que nosotras Así que es la prima Ajá Entonces La prima, el primo y la tía Los primos y la tía Ahí están Ahorita se van a ir a dar un chacuzón Bueno, nos vamos a ir Y nos van a enseñar cómo nadar Porque no podemos Y ellos sí Ellos desde chiquitos Son unos pescaditos Ahí es cuando yo digo Y ella es tiburoncín Y todos gritan Tiburoncín Así va Él es el hermano Globo Y ella es tiburoncín Tiburoncín ¡Jua! No me quedé Pero vaya Nos vamos a ir a aventar ahí Para ver Sí, vamos a ir ahorita Ahorita me acordé de algo Vaya, sí Vaya Entonces urge Refrescarse Vaya Yared Yared y Jericim Por cierto No les habíamos dicho Solo el nombre de la tía Tía Mitty Jericim y Yared ¿Y ustedes? Sí Y yo soy Jackie Y ella Y ella Es Wendy Y juntas somos La gemela ¡Woo! Miren cómo está la gente Bien feliz Ya les vamos a hacer unas tomas De la gente que anda bien divertida aquí En nada más y nada menos que Amapulapa ¡Woo! Sigan viendo Música 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 Miren aquí hay Chimbolitos Y después La pepezca en la yuca De aquí lo sacan De aquí lo sacan Lo fríen Y de ahí lo comen En la yuca ¿Dónde anda allá? Demasiado ¿En qué momento? Apenas y metí el pie yo Y él ya viene de regreso De quién sabe dónde Tengo ganas de ir Como por allá arriba Mira A sentarme en una piedra De allá Mira Vamos a buscar Por allá un lugar Miren Está bien bonito Aquí Nos vamos a meter bien Pero Pero allá Más allá Más allá Más allá Él va a andar de camarógrafo Este día Vamos a ver Si es cierto Entonces ahorita Aquí nuestro primo Yare Nos va a ir a dar el tour Porque él es el que conoce Música 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 Super Ya van a ver Si aplicamos la teoría del color Nos damos cuenta Que aquí tiene De profundidad Uno de los tres metros Entonces si te quieres meter A enseñar A comprobarlo Si ahí después Música Cuánto medido Ay pero es que no sabemos En centímetros No sabemos Música Música Cuántos pies Son Cinco pies Son cinco pies Ocho pulgados No sé cuánto mide un pie Música Música Mi pie mide 23 centímetros Música Música Si ya les dije Aquí podemos notar La D Son las basadas Mira como está el chimbolero Ahí en sí Vaya para acá Si les ha venido Ahí Nos va Pero fíjate que esta agua Es de nacimiento Pero no es helada No Esta lo Pensé que iba a ser Como te mostró Mira este gran pescado Porque no es pescado Es un pescado Será hondo Aquí ya ves Ya te han venido Aquí Ya me estaban comiendo Sí Ya me están comiendo Uuuu 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 Es que mirad Porque como aquí Son así Uuuu Entonces sentís que te agarran Todo el dedo Si salimos sin dedo Gente Ya saben Ya saben donde los perdimos Uuuu 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 Me duele la cabeza No sé Pero es que si yo estoy en una piedra parada Métete vos Ah Métete y decidir demostrarnos si estamos Pero es que nos traje los bobos Los deja ya Métete Y te voy a bajar yo Métete pues Métete pues Pero de verdad Hasta el fondo Es que no podemos nadar Entonces si me metes No sé ¿A de aquí de dónde? No sé No toco No toco Ahí toqué la piedra Mier No, es hondo Está hondo Ok, no 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 Vamos allá Allá Donde está la niña Jajaja Vamos por ahí 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 Por acá Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Y las chancas No traía No traía No? No No me viste por allá Que venía así No Porque me pare en una piedra Aquí chive Aquí ya no me ahogo No, no iba a hacer Ahí que bonito Ay qué linda Me voy a perder 2 horas aquí debajo de la cascada así que bye y voy a poner los lentes ay que rico esa vez se traía como dolor de cabeza quizás por el calor me sentí tan rico ahorita así que te invito a que te metas también y a todos ustedes ven y hago así porque hay mucho sol vengan a llamar y me baño ahí estamos a ver no traje mi shampoo y el jabón el jabón se entrega a visitar gente a visitar gente a visitar gente a visitar gente así ve así ve así ve Voy a ir a agarrar mis dobles Y ahí está La mega cascada Linda cascada de mágicas Y es Pachito Es Pachito Linda cascada de mágicas Agua, llévanos lejos de aquí Gracias por ver el video Miren, ven esa cascada Está chulada Va que nos hacía falta Hoy te estaba diciendo Nos hacía mucha, mucha falta Esta salida Si hubiera venido mi tía para acá Por allá Bueno, me voy a meter yo ahí A ver si no me come un chimbolo Mira aquellos niños allá A ver Allá en la fuente Había un chorrito Si hacía grandote Si hacía chiquito Miren, llegamos a la fuente de aquí No habíamos visto esta piscina Para mí Para las dos de sí Así está bien caliente Yo creo que se han orinado Quizás Porque esta se ve que no corre Y aquí no hay chingolitos Ay, es lo bueno Está heladita Caliente No hombre, caliente Ay, acabas de decir Pero no sé si porque yo cuando ya salimos ahí Como que sentimos fresca Ajá No sé si por eso Porque ya que me metí No la sentí tan caliente Pero vamos a enseñarles las otras piscinas que hay Vamos a ir a la mano Quiero ver Voy a meter el pie en que sea A ver si no me caigo Regarro Ah, está calientita Pero ya que salgo me dio frío Ah, sí Está tronando Vaya, vamos Aquí hasta pueden venir a hacer ejercicio Y ahorita vamos a ver las otras piscinas Vaya, fíjense que nosotras vamos Y miren con lo que nos vamos encontrando No hay agua Lo están llenando Ay Y entonces Y entonces por gusto venimos Ay, por gusto Ay Qué triste Y hoy viene Ahí viene Elber Termina esa flor Ay, no hombre Oye, están picando Todo se salga Es que ya viene Por gusto venimos Ay Qué triste Y nosotras que nos queríamos tirar en el En el tobogán En el tobogán Llenándola están apenas Pero ya va a llover para que se termine llenando Apenas llenando Vamos a meter el dedo En el tobogán Uuuu Mira 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 cómo sale Vamos a descubrir De dónde viene O sea El agua esa Que viene de la otra piscina Me voy a aventar aquí ¿Crees que me regaño? Sí Los pies voy a meterme Mira Es que esta piscina es la piscina Donde aprenden a nadar Porque Porque tiene Aquí Mira para que te hagas Y de allá Están los podios Para que te tires el clavado Está bien Y era la piscina Más grande Porque con el tobogán Mira Tiene un barril Si pueden ver hasta allá Tiene un barril Mira También Un pollito Y allá sale Mira Que hayan cosas así Sale agua Bueno No te hagas No sé que ahorita Ya casi nos vamos Lección aprendida No vengan en martes No Porque en martes La van a piscina Al menos así En la tecoso Mostra aquí Y ya están pitando Porque en todo Lo que uno se está Ya van a cerrar Y aparte Que ya viene el agua Entonces Ni modo Es hora de que Ya nos tenemos Que ir a cambiar Porque ya nos vamos Pero también le damos Un tour Por aquí Por aquí Ahí por San Vicente Está bien bonito aquí La verdad Repitamos Estamos en Se me olvidó Amapulapua Amapulapua En San Vicente De repente De repente De repente De repente Yo me voy Para San Vicente Y ya me voy a comprar Quizás una Una minuta O un elote asado O no sé Unas papitas Algo Porque también hay También hay También hay Cosas para bokear Para moldear Y está rico Mira el gran Viene con mitos y pericos Así que nos veremos En la despedida Chao Es así como los trajimos A disfrutar En Amapulapa Esperamos que les haya gustado Este video Y gracias Por traernos Gracias Dios Para conocer este bonito lugar Dios Gracias Bueno Hacen apoyando el canal Sigan apoyándolo Para seguir saliendo Y no se les olvide Suscribirse Comentar Y dejar su like Nos ayuda mucho Y se aceptan invitaciones También También Para conocer nuestro país Así que Nos vemos En un próximo video Esperamos que nos sigan apoyando Y De nuevo Dejen su like Nos vemos Chao Bye Bye Bye